El que sí tenía algo que decir al momento de su salida era el señor Paulo, y se sentó nada más y nada menos que nuestra madrina, así que vamos a ver qué fue eso que tenía que decir. ¡Wow! ¡Qué experiencia, Mene Nacho! La verdad, ¡qué experiencia! Yo me llevo tantas cosas maravillosas de este estadía, verdaderamente. Sí entré un poquito fuerte, me acuerdo, sí sentí que entré como que no tuve piedad y la empatía que yo tenía al principio se desvaneció, pero ¿sabes qué? Me llevo tantas cosas maravillosas de aprendizaje personal, de nosotros lidiamos con tantas emociones cada día, cada día representa una emoción. Yo estuve analizando cada día, ahora tengo angustia, ahora tengo ansiedad, ahora tengo incertidumbre, ahora tengo ansias. Logré controlar mis emociones, hasta cierto punto, ¿me entiendes? ¡Wow! Pues qué bonitas palabras, y la verdad sí, fue un guerrero y fue un retador, un gran retador en la Casa de los Famosos. Miren, la realidad es que yo voy a ser bien honesto, aquí hemos intentado ser lo más objetivo posible, obviamente cada quien también tiene como que una perspectiva, una forma de ver el juego, pero definitivamente toda persona que pasa por la Casa de los Famosos es un guerrero y una guerrera. Y lo decía ayer con Denise, que entran siendo unas personas y realmente salen siendo mejor, mejor de lo que entraron, van a salir. Yo voy a poner una seriecita, yo creo que los realities es un lugar donde nadie puede mantener una careta, o sea, es muy difícil que usted intente ser otra persona que no es, porque al final del día sus colores empiezan a flotar. Muchas veces son buenos, otras veces no tan buenos, pero estar en esas condiciones un poquitico extremas, en el sentido de ir tan inmersos, suele pasar estas cositas. Es una lucha con uno mismo. Gracias.